Pinochet En un 11 de septiembre, Chile despertó a la aurora, de una noche de tres años, refresquemos la memoria, como esclavos de Moscú, nos querían dejar marcados, guerrilleros extremistas, regalos de Fidel Castro, por la hoja y el martillo, reemplazaron nuestro emblema, y al trabajo y al estudio, por metrallas y cadenas, no trabajaba la tierra, nadie movió las industrias, y las colas fueron moda, hambre, miedo y mucha angustia, hasta que el 73, volvió a flamear mi bandera, esa roja, azul y blanca, tiene la azul una estrella. Cantamos, dale, dale Pinochet, la caldera va a estallar, las mentiras de Moscú, el mundo conocerá. El tiempo no pasó en vano, y los rojos moscovitas, dedicaron muy pacientes, a planear la revanchita. Comenzaron los bombazos, los secuestros, los asaltos, y la muerte de inocentes, por la culpa de atentados, y la contrapropaganda, de algunos chilenos rusos. Y boicot con gran apoyo, de senadores intrusos, nadie lo podía creer, cuando ya encarriza el bajo, a los arsenales rojos, le pusieron el atajo. Luego vino el atentado, contra nuestro presidente, no pudieron contra él, ni el valor de nuestra gente. Cantando, dale, dale Pinochet, la caldera va a estallar, las mentiras de Moscú, el mundo conocerá. El marxismo-leninismo, nos quería echar el lazo, y a la fecha está el acecho, para darnos el zarpazo, a los pueblos oprimidos, por el rojo imperialismo, nuestro abrazo solidario. Lleno de fe y optimismo, que algún día el sol radiante, le brille por la mañana, y el ejemplo de mi Chile, se haga eco en nuestras patrias. Mi país es pueblo mío, una tierra que sembrar, es el mar, es la montaña, y un camino por andar. Con virtudes y problemas, con su historia y dignidad, Chile avanza soberano, dueño de su realidad. Dale, dale, dale Pinochet, la caldera va a estallar, las mentiras de Moscú, el mundo conocerá. Dale, dale, dale Pinochet, la caldera va a estallar, las mentiras de Moscú, el mundo conocerá. La parte más fácil, esta la cantamos todos. Dale, 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 dale Pinochet, que mi Chile libre, el mundo debe conocer. Dale, 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 dale Pinochet, que mi Chile libre, el mundo debe conocer. Que escuchen el barrio de Villavilla. Dale, 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 dale Pinochet, que mi Chile libre, el mundo debe conocer. Dale, dale, dale Pinochet, que mi Chile libre, el mundo debe conocer. Palmas. Dale, 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 dale Pinochet, que mi Chile libre, el mundo debe conocer. Dale, 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 dale Pinochet, que mi Chile libre, el mundo debe conocer. Muchas gracias.